Los ganadores de los Grammys 2024 La edición número 66 de los premios Grammy se celebró en Los Ángeles con el presentador y comediante Trevor Noah como maestro de ceremonias. La noche se caracterizó por tener emotivas presentaciones como la de Tracy Chapman junto al cantante de música Country Luke Combs, que interpretaron el clásico Fast Car y el abrazo que le dio Mali Saras a su ídolo, Moriah Carey. También se emocionó la cantante colombiana Carol G., quien recibió su primer Grammy Anglo y lo hizo de manos de su compatriota Maluma. La más nominada de la noche, SZA, se llevó el premio a la mejor canción R.I.B., una categoría que ganaron anteriormente artistas como Beyoncé y Whitney Houston. Y Kellan McBarrio en las categorías de música rap. Los Beatles se llevaron un Grammy al mejor video musical por el nuevo videoclip animado de I'm Only Sleating. Listado de ganadores Mejor álbum del año, Midnight's, Taylor Swift. Mejor grabación del año, Flowers, Mali Saras. Mejor canción del año, What Was I Made For? Billie Eilish. Mejor álbum vocal pop, Midnight's, Taylor Swift. Mejor interpretación pop en solitario, Mali Saras, Flowers. Mejor artista revelación, Victoria Monet. Mejor actuación de dúo barra diagonal grupo pop, César Afti, Phoebe Bridgers, Ghost in the Machine. Mejor álbum de música urbana, Carol G., Mañana será bonito. Mejor canción R.I.B., SZA, Snow C. Mejor grabación pop dance, Kali Menog, Padam Padam. Mejor álbum country, Lenny Wilson, Bow Bottom country. Mejor álbum rap, Keller Mac, Mako. Mejor canción rap, Keller Mac Afti, André 3000, Future y Aaron Allen Kane, Scientists y Engineers. Mejor actuación rap, Keller Mac Afti, André 3000, Future y Aaron Allen Kane, Scientists y Engineers. Mejor álbum rock, Para More, This Is What. Mejor actuación rock, Boy Genius, Not Strong Enough. Mejor canción rock, Boy Genius, Not Strong Enough. Mejor grabación dance, barra diagonal electrónica, Screegex, Fradegan. Y Flawdan, Ramble. Mejor álbum dance, Electrónica, Fradegan. Actual life free. Mejor álbum de música mexicana, incluido Tejano Genesis, Peso Pluma. Mejor álbum pop tradicional vocal, Laufei, B.Witcher. Mejor álbum de americana, Jessen S. Ballando 400 Unique, Beater Banes. Mejor actuación metal, Metallica, 72 Seasons. Les estaremos dando seguimiento a esta y otras noticias relacionadas. Por lo que te recomendamos suscribirte a nuestro canal, y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones de cuando subimos un nuevo contenido. De antemanos, muchas gracias por vernos. Somos, Toda la TV. Si quieres otro material con más información de este o de otro tema en específico, déjanos un mensaje en la caja de comentarios debajo de este video y suscríbete a nuestro canal. Gracias por vernos, somos, Toda la TV. Gracias por vernos, Toda la TV.